El 16º Foro de Turismo El 16º Foro de Turismo que, decía hace un momento, inició en Quintana Roo hace 16 años, así es verdad, 16 años y que ha sido uno de los espacios a principios de año, siempre, en donde se permite el diálogo el poder escuchar diversos criterios sobre lo que la industria turística debe, tiene qué le preocupa, qué iniciativas, qué nuevas formas de hacerlo cómo resolver algunos de los problemas ese diálogo que ha permitido tener ideas, conceptos que son muy importantes para la industria turística de nuestro país. Celebro que siga adelante, que hoy se haga aquí en la Ciudad de México, hoy en Quintana Roo como ustedes bien saben, un estado que su industria turística representa la mayor parte del Producto Interno Bruto de nuestro estado que impulsa una gran cantidad de empleos Quintana Roo es el generador número uno de empleos del país y eso es gracias a lo que el turismo genera a lo que la inversión turística ofrece y que bien debemos de cuidar, debemos de preservar debemos de mantener, debemos de seguir siempre impulsando para seguir siendo también uno de los principales estados en materia de desarrollo económico de México que impulsa mucho a nuestro país y impulsa mucho a su economía. Por ello es tan importante ponerle atención especial al sector turístico, a la parte social que el turismo también tiene dentro de cada uno de sus municipios de sus estados, en donde es indispensable poner los ojos en el desarrollo de su gente de los diferentes prestadores de servicios de las diferentes colonias de su seguridad de la atención que debemos de poner en materia de desarrollo de todos los que habitamos en estados que viven principalmente el sector turístico por ello celebro este foro le deseo mucho éxito sé que hoy habrán diálogos, pláticas muy importantes que permitirán seguir teniendo esta idea de cómo consolidar darle solidez, resolver muchos de los temas que el sector turístico tienen para México y que bien vale la pena atenderlos, entenderlos y por supuesto en el sector turístico y por supuesto llevarlos acá.